Por andar en presencia tuya Mi preciado rapaz Pero tú estás mal Demasiado mal Son las pies y el baile está caliente Y sigue llegando la gente Tú no la quieres dejar bailar Como quisiera ser adulante Más tengo que decir Estás de lo peor Nunca te vi así Y si vas a seguir deprimido Deja esta cara de marido Contigo tu negra se va a aburrir Dejaste un hombre triste Siempre una mujer feliz Contraste esa mujer Hombres gentiles siempre hay Por eso para tu bien Borrada de tu cabeza Conquista de nuevo a esa mujer No sé si es como para alegrarse Mi querido rapaz Pero nadie aquí Ya te aguanta más Son las tres y la fiesta revienta Deja a esta negra contenta Deja a esta negra bailar en paz Detrás de un hombre triste Siempre una mujer feliz Y detrás de esa mujer Hombres gentiles siempre hay Por eso para tu bien Borrada de tu cabeza Conquista de nuevo a esa mujer Y suelta a la que ella baila sola ¡Vámonos allá! Déjala, déjala Te digo Déjala bailar Deja a esta negra bailar en paz Oye, mira, saca a esta mulata negra Bosa, la grosona Que ella baila sola Deja a esta negra bailar en paz Tu negra que está bonita Mira, mamita Sácala y déjala entrar Deja a esta negra bailar en paz Saca a la mulata, mira, negrona Que ella baila sola Ella es tremenda, gozadora Deja a esta negra bailar en paz ¡Vámonos allá! 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 Que ella baila sola y a tremenda vacila bola Deja esa negra bailar en paz Tu negra que está buenísima, linda y bella Déjala entrar, déjala bailar en paz ¿Por qué? Con esta, con esta, con esta queda de marido Tú te ves tan aburrido Deja esa negra bailar en paz Rapaz, mi preciado, mi querido Rapaz, déjala entrar Déjala en la rumba vacilar Deja esa negra bailar en paz